Aprender la Radio Buenas tardes, bienvenides a este hermoso encuentro semanal. Bienvenides a Aprender la Radio del día miércoles 1 de septiembre de 2021. Una vez más, estaremos compartiendo con la audiencia las novedades de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, Aten, Seccional Capital. En estos días en que nuestro sindicato está cumpliendo 39 años, tenemos la enorme alegría de estar organizando nuevamente, según lo establecido por nuestro estatuto, elecciones para renovar autoridades en cinco categorías. Vamos a renovar en Comisión Directiva Provincial, en las comisiones directivas de las 22 seccionales de toda la provincia. En el Consejo Provincial de Educación se eligen vocalías gremiales, juntas de clasificación y de disciplina. En Instituto de Seguridad Social de Neuquén se eligen consejeres y también en Cetera se van a elegir los representantes congresales. Somos 16.000 compañeres afiliados que estaremos eligiendo quiénes serán nuestros representantes para seguir construyendo respuestas colectivas y seguir defendiendo la educación pública. Para el programa de hoy hablamos justamente con María Angélica Cua, de la Junta Electoral, para que nos hable de estos temas, de cómo se están organizando las elecciones para el 23 de septiembre. También consultamos a Laura Rodríguez, secretaria adjunta de la seccional, sobre la controvertida resolución 627-21 y el regreso a la presencialidad plena. La compañera Débora Sales de Sousa nos contará sobre el taller organizado para mañana jueves 2 llamado Asesorías Pedagógicas en Red, destinado a equipos de asesorías pedagógicas de escuelas media, que estará a cargo de la profesora Silvina Olivares y también de la profesora Débora. Y siguiendo con las propuestas de capacitación de la seccional, en lo que es la secretaria de formación, entrevistamos a Carolina Bracco, quien estará hoy a las 19 horas a cargo de una parte del taller Diálogos de Sur a Sur, Mujeres y Feminismos de Avia Yala a Medio Oriente. Ella es magíster y doctora en culturas árabe y hebrea y estará hablando de mujeres y feminismos del Medio Oriente. Diálogos posibles desde América Latina. Nuevamente les damos la bienvenida a quienes hacemos este programa en representación de la seccional Capital. Somos un equipo conformado por Alejandra de la Riva, Matías Garrido, Gerardo Lauro y quien les habla, Alicia Bucciarelli. ¡Gracias! 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 siempre luciéndose con su majestuosa armonía. Hace varios días los vocales del Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación aprobaron la resolución 627 para el retorno a la presencialidad plena en las escuelas de la provincia. Desde Aten venimos señalando que todo esquema que implique escenarios de presencialidad en este contexto debe contemplar las circunstancias epidemiológicas y sanitarias y propiciar los máximos cuidados para las comunidades educativas. Para conocer la situación de las escuelas frente a esta resolución del gobierno consultamos a la compañera Laura Rodríguez Laburdet, actual secretaria adjunta de Aten Capital y esto nos decía acerca de la resolución 627. Lo que tenemos que decir que esta resolución de presencialidad plena y cuidada así denominada no aborda las especificidades de cada nivel y modalidad. Lo que se puede visibilizar son las contradicciones en relación a los protocolos que fueron aprobados con anterioridad. Esta resolución no fue firmada por nuestros vocales gremiales. Se impulsa de manera autoritaria desconociendo lo que está sucediendo en cada institución educativa. Más de 100 escuelas en toda la provincia no han podido comenzar las clases presenciales después del receso escolar por situaciones de infraestructura históricas que no han sido resueltas. El Ejecutivo Provincial ha tenido una improvisación en relación a estas obras. En Neuquén Capital, lo que podemos decir, más de 10 escuelas de Neuquén no están teniendo clases presenciales por cuestiones también de infraestructura, más que nada relacionadas al gas. Luego de lo sucedido en Aguazan Roque, todas las escuelas están siendo evaluadas. Ahí se han encontrado muchas fallas en donde el gobierno no las está resolviendo con celeridad. Nombro algunas escuelas, la Escuela 147 del Barrio Progreso, la Escuela 190, la Escuela de Títeres, la Escuela 107. Son varias escuelas de Neuquén Capital que no tienen presencialidad y por eso esta resolución va en contra de lo que está sucediendo en las escuelas. Denunciamos fuertemente también desde la seccional que estas comunicaciones desde el cuerpo colegiado, desde el Consejo Provincial de Educación hacia las escuelas, no respeta tampoco las vías. Nosotros desde la seccional capital hemos tenido encuentros con equipos directivos de escuelas primarias en donde las compañeras nuevamente se sienten violentadas ante estas directivas que son bajadas a través de las supervisiones. Lo que nos manifiestan las compañeras es que desconocen todo este proceso de organización y funcionamiento institucional que se han dado por burbujas y esta nueva directiva de la presencialidad plena no respeta estos procesos. Lo resuelto por la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación aumenta las posibilidades de contagio en las escuelas, tal como lo señalaran las vocalías gremiales. Le consultamos a Laura Rodríguez, Secretaria Adjunta de Aten Capital, cuáles son las medidas que ha tomado Aten para el resguardo de estudiantes, docentes y auxiliares de servicio en las escuelas. Desde Aten la semana pasada presentamos ante la Subsecretaría de Trabajo una nueva medida gremial en donde tratamos de cuidar el proceso de cada institución educativa de sostenimiento de presencialidad alternada en donde se puede garantizar. En las escuelas que no han tenido presencialidad lamentablemente tenemos que decir que estamos ahí en un conflicto que llevamos constantemente al Consejo Provincial de Educación y que allí realmente no se están dando las respuestas que la comunidad neuquina quiere tener, ¿no? Porque son las infancias del pueblo de Neuquén que no están teniendo presencialidad, no están teniendo una escuela segura y digna, ¿no? Estamos escuchando a Laura Rodríguez, Secretaria Adjunta de Aten Capital, quien nos cuenta cómo es la comunicación con las escuelas en estas circunstancias tan complejas frente a un gobierno que propone una presencialidad cuidada. Los equipos directivos de Neuquén Capital saben que está el sindicato, la seccional, en constante comunicación con las escuelas. Por eso esta demanda de poder visibilizar que esta resolución no hace más que volver a presionar, a poner en tensión los equipos directivos con la comunidad educativa porque son la cara visible y los y las que tienen que dar respuestas sobre la presencialidad segura o no. Entonces decimos que el gobierno provincial nuevamente expone a las compañeras y compañeros de las escuelas públicas de Neuquén y no dan respuestas sobre las situaciones de infraestructura, los problemas que tienen las escuelas. Esta resolución altera la organización y el funcionamiento de cada escuela. Entonces esta resolución impulsada por el gobierno provincial lo que busca es un fin electoral. Sabemos que falta poco para las elecciones, entonces esta resolución viene a resolver una necesidad política electoral y desconoce el proceso de cada escuela. Ante un gobierno provincial que invisibiliza el trabajo de los equipos directivos, del proceso pedagógico de cada escuela neuquina, Aten Capital acompaña cada proceso que se da en las instituciones y acompañamos todas las demandas que surgen de las escuelas de Neuquén. Estábamos escuchando a Laura Rodríguez Laburdé, secretaria adjunta de Aten Capital, sobre la resolución 627 de presencialidad plena. Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos, ni banderas, más fuertes que mi amor. Real, el fin de los lamentos, sembrados en la tierra por los padres del rigor. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque despertamos para siempre, y ya no hay vuelta atrás. Porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más. Porque despertamos para siempre, y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Una bellísima y muy potente canción del grupo Eruca Sativa, un power trio cordobés. La canción se llama Creo, y pertenece al disco Seremos Primavera, del año 2020. Este trio está integrado por Lula Bertoldi, en voz y guitarra, Brenda Martín, en bajo y coros, y Gabriel Pederlera, en batería y coros. Compañeres, desde la seccional de Aten Capital, les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail. Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital.com Allí te responderemos con los pasos a seguir. También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar o nuestra página de Facebook Aten Capital. En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología. Si crecemos en afiliaciones, crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales. Sumate a la fuerza de Aten. El próximo 23 de septiembre hay elecciones en Aten. Hablamos con María Angélica Escúa, de la Junta Electoral de Aten, sobre la marcha del proceso electoral. Saludar a la audiencia de Ladran Sancho, a los compañeros y compañeras. Por suerte, este periodo ha sido muy bueno, ya están las listas presentadas. No han surgido inconvenientes mayores. Sí han habido observaciones o irregularidades en algunas listas, pero nada que no se pueda subsanar en tiempo y forma. Es una elección, una enorme elección, porque son internas dentro de Aten este 23 de septiembre, en las que se van a votar cinco categorías de representación. Y tenemos comisión directiva provincial, comisión directiva seccional, consejeros en representación del Instituto de Seguridad Social, congresales acetera, representantes docentes ante el CPE. O sea que es amplia, es más, la boleta para emitir el voto es una enorme boleta. El comisión electoral del día 23 va a empezar a las 8 de la mañana y se va a desarrollar la elección hasta las 20 horas, pensando en el turno despertino, ¿sí? Dentro de las escuelas, así los compañeros y compañeras pueden acercarse a votar hasta las 20 horas. Van a estar habilitadas alrededor de 168 urnas fijas y volantes y tenemos aproximadamente 16.000 afiliados en condiciones de emitir su voto. El requisito que se pide para emitir el voto es tener como mínimo seis meses de afiliación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta y tratando de que la votación sea lo más transparente y lo menos compleja para nuestros compañeros y compañeras. Escuchábamos a María Angélica Escúa, de la Junta Electoral de Aten, sobre las elecciones del próximo 23 de septiembre. ¿De qué hablamos cuando exigimos escuelas seguras? Estos son los 12 puntos sobre infraestructura escolar incluidos en el Acuerdo Paritario Nacional que Aten y toda la comunidad exige al gobierno provincial. 1. Agua corriente y potable segura. Examen bacteriológico, físico y químico. Limpieza anual de tanques. 2. Instalaciones eléctricas legalizadas con planos de aprobación. Comprobación preventiva de las instalaciones en forma periódica por autoridad competente. 3. Instalación de gas legalizada con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas. Los artefactos de combustión interna están prohibidos. 4. Construcción edilicia segura, sin riesgo en la estabilidad de su estructura total y o parcial. Patios, escaleras y pasillos seguros y sin obstrucciones. 5. Instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para personal y alumnados. 6. Red cloacal, pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y mantenimiento periódico. 7. Planes de emergencia contra incendios, elementos de seguridad adecuados y funcionales, puertas con apertura hacia afuera. 8. Iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en todos los espacios. 9. Almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a normativa vigente. 10. Plan de emergencia zonales, sismos, inundaciones, incendio de bosques y otras. 11. El edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar. 12. Provisión de botiquín de primeros auxilios. Exijamos escuelas seguras. Es un derecho conquistado. La lucha continúa. ATEN, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Cal. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Cal. Como lo anticipábamos en la presentación, hoy tenemos el gusto de volver a escuchar a Débora Sales de Sousa, quien nos acompañó todo el 2020 con su columna, junto a Cecilia Cabilla, al filo de la educación. Siempre está dupla impulsando propuestas para repensar nuestras prácticas. Esta vez, con un taller destinado a equipos de asesorías pedagógicas de las escuelas secundarias, poniendo en valor el rol central que cumplen las asesorías. En un principio, Débora nos cuenta los objetivos del encuentro. Bueno, desde el sindicato pensamos este espacio, que en realidad es un espacio que tiene una intención de ser un lugar de encuentro a largo plazo, también, no solo un taller para este jueves, que les esperamos a todas a las 7 de la tarde, que mañana a partir de las 10 ya va a estar el link de inscripción en el Facebook de Aten Capital. Pero en realidad es un espacio que tiene como una doble función. Por un lado, queremos que sea un espacio de encuentro y donde podamos confluir desde las asesorías pedagógicas con el sindicato en una cuestión, como decía recién, a largo plazo. Y por otro lado, empezar, un poco es el objetivo del jueves, con algo que viene pasando, que tiene que ver con el vínculo que el sindicato tiene con las escuelas, que ha tenido a lo largo de todos estos años, pero que sobre todo, en nivel medio lo que significó el trabajo con la curricular, el trabajo, diríamos, desde la vocalía gremial, con lo que significan las escuelas medias. Pero nos parecía que en pandemia habían pasado un montón de cosas, como nos pasaron a todas, a todos y a todes, y que hoy está redefiniéndose también a la luz de lo que pasó con la pandemia y cómo seguimos trabajando hoy el rol del asesor y de la asesora pedagógica. Entonces, en ese sentido, veíamos como una necesidad juntarnos, escuchar a las asesoras pedagógicas, cómo están transitando, cómo transitaron, cómo están pensando la unidad pedagógica, cómo están pensando su escuela, qué estaríamos necesitando pensar colectivamente para seguir sosteniendo la educación pública. En ese sentido, nosotras y los compañeros y las compañeras del sindicato, que patean mucho la escuela, están desde los distintos lugares de representación escuchando las compañeras. Nos parecía que a veces hay un montón de trabajo que se hace de forma a veces solitaria o de forma aislada, ¿no? Y entonces llegan a los mismos lugares, pero cada una transitó un camino por ahí en soledad y nos parecía que podíamos, como sindicato, nada, pensarlo desde lo colectivo, que cuaje, que sustancie algún espacio que nos permita no solo accionar colectivamente desde lugares que necesitemos, sino también pensar y compartir y socializar conocimientos, saberes, que son los que las compañeras y los compañeros traen desde su trabajo en la cotidiana y también sus inquietudes, su desafío, ¿no? Digo, todo lo que queda por seguir pensando y profundizando. Desde el espacio del TEP es un espacio que queremos que tenga largo aliento, ¿no? Nos parece que los lugares de las autoridades pedagógicas son un lugar central para las escuelas hoy. Es un lugar que ha costado mucho conseguir, que hoy, por suerte, cuando uno transita a las escuelas, las compañeras dicen, sí, acá somos dos, acá somos tres, acá hay una por turno. Digo, eso no pasa en ningún lado del país, que existan estos cargos, en la dimensión que tienen y la cantidad que tienen en todas las escuelas de nivel medio. Nos parece que es un lugar, nada, esto, que hay que aprovecharlo, que hay que poder estar con estas compañeras que están pensando lo pedagógico, lo didáctico, desde lugares muy anclados, muy situados, con su comunidad escolar, con su comunidad educativa, conociendo el pormenor de las dificultades que tienen en su escuela y los desafíos y demás. Y nos parecía que, bueno, que por ahí podíamos empezar a juntarnos y a pensar, ¿no? Claro, Débora, es muy importante este espacio de red de asesorías, porque hay mucho trabajo valioso, pero aislado, en cada escuela. Y esta es una excelente oportunidad de unión y continuidad. Sí, tal cual. La idea, hay como algunas ideas, hay de hecho unas compañeras que están escribiendo el proyecto, unas compañeras pedagógicas muy jóvenes, eso está muy bueno también, ver gente joven que se involucra en el sindicato, pero aparte que se involucra desde su saber pedagógico, desde sus inquietudes pedagógicas, ¿no? Eso es como sumamente importante, que están pensando, que están escribiendo el proyecto para pensar tópicos, para pensar mojones, para redefinir, o volver a pensar categorías, ¿no? Que pensamos en las profesorías pedagógicas, bueno, cómo acompañamos las trayectorias estudiantiles, qué significa, por ejemplo, desde Nicastro, acompañar trayectorias estudiantiles, de, bueno, todo esto, o desde el diseño nuevo, ¿no? Qué significa pensar trayectorias estudiantiles, las socios, ¿no? Como le decimos, las socioeducativas. Entonces, la idea es que tal cual, que sea para largo plazo, obviamente nosotros estamos atravesados por una realidad coyuntural que tiene que ver con que el 23 de septiembre tenemos elecciones en nuestro sindicato, y por lo tanto tiene que ver también con nuestra propuesta como TEP, que tiene que ver con la formación. Esperamos poder ganar en capital, en Neuquén Capital, y que por lo tanto estos espacios puedan seguir, así como todo lo que ha venido sucediendo desde la Secretaría de Formación, ¿no? Y hablando de la Secretaría de Formación, que actualmente conduce la profesora en filosofía Cecilia Cavilla, y que fue impulsora para emprender este taller de manera conjunta con vos, Débora, que sos profe en Ciencias de la Educación, también está participando la compañera Silvina Olivares. Contanos sobre ella. Sí, este taller lo pensamos en este puntapié, diríamos, con la magíster Silvina Olivares, que a su vez es rectora de la Escuela Superior de Bellas Artes, ella es especialista en didáctica, en currículum, y la verdad es que es una profe que es muy capa para pensar esto, ponernos en cabeza con las compañeras, los compañeros, los compañeros que vengan al taller del jueves y escuchar y pensar, bueno, a ver cómo seguimos encarando, cómo seguimos pensando el acto educativo, cómo seguimos pensando nuestras situaciones pedagógicas, cómo seguimos pensando la escuela pública que queremos, que soñamos, las distancias que tenemos entre la realidad y la expectativa, y la verdad que es un gustazo que pueda Silvina hacerse un tiempito entre todas sus actividades, pero como sabiendo, también la compañera, que el sindicato es eso que podemos hacer entre todas y entre todos, así que nada, nos va a dedicar ahí este jueves a la tarde para pensar entre todos cómo mejorar la educación pública. Era la palabra de nuestra compañera Débora Sales de Sousa, hablándonos del taller Asesorías Pedagógicas en Red, destinado a equipos de asesorías pedagógicas de escuelas secundarias, que se realizará mañana jueves 2 de septiembre a las 19 horas. Por cualquier consulta, podés buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, Aten Capital, o encontrarnos en la seccional ubicada en calle Roca, 1831, casi esquina Catriel. No te aísles, te lo digo yo, que viví 10 siglos presa de mi corazón, casi conversaba con mi mente y no era yo, ya ni conocía ni mi nombre ni mi voz, y ahora sos vos el que quiere estar dispuesto a someterse como un árbol con su tiempo. Yo no te digo que no frenes a pensar, solo te digo que es un vicio singular. No te aflijas, te lo digo yo, que aguantes 100 años lamentándome con dolor, casi sostenía con mi mente el desamor, ya ni distinguía ni mi noche ni mi sol, y ahora sos vos el que quiere estar abierto a explorar la soledad como un desierto. Yo no te digo que no pares nunca más, solo te digo que es un vicio solo estar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado, hoy, 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 pero ya ves que el consejo nunca es malo, si está bien enfocado, pero depende la intención, por lo bajo, es algo susurrado. No te excedas, te lo digo yo, que exploré la euforia de exponerme como el sol, casi transformaba la frecuencia por error, ya no existía espacio entre vos y yo, y ahora sos vos, el que quiere estar extenso, con las ramitas florecidas con el viento, yo no te digo que reprimas lo expresar, solo te digo que es difícil dar marcha atrás. No te escondas, te lo digo yo, que mi hijitre vida será algo que nunca soy, hasta reprimía mis suspiros y mi voz, ya ni respiraba por no llamar la atención, y ahora sos vos, el que quiere estar pequeño, escondidito como un niño sin su juego, yo no te digo que crezcas de par en par, solo te digo que es difícil retornar. Hay muchas veces que escucho comentarios, anda con más cuidado hoy, 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 pero ya ves que el consejo nunca es malo, si está bien enfocado, pero depende la intención, por lo bajo es algo susurrado. Solo por hoy quiero que me dejen un poco en paz, tengo mi vida, tengo derecho a equivocar, solo por hoy no quiero depender de experiencias de otros, porque si de eso vivo, no salgo, ni me asomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su voz suena con fuerza hace tiempo en el circuito de cantautoras independientes. En su presentación en las redes sociales, podemos leer esta preciosa descripción sobre Maca Monamú. Sus canciones son semillas, y las personas que las escuchan, tierra fértil, que permiten que esas canciones broten, se transformen, y crezcan hacia la luz. Desde este lunes 30 de agosto, la Secretaría de Formación de Aten Capital está desarrollando el taller con modalidad virtual Diálogos de Sur a Sur, Mujeres y Feminismos de Aviala a Medio Oriente. El lunes 30, la doctora en Desarrollo Rural de la UNAM, Carina Ochoa Muñoz, centró su exposición en los dispositivos de la dominación colonial en nuestros territorios, y cómo se trasladan de las mujeres a las poblaciones. Este taller continúa hoy, a las 19, por Zoom, con la presencia de la politóloga feminista, magíster y doctora en culturas árabe y hebrea, Carolina Braco. Para conocer detalles de este taller, Mujeres y Feminismos de Aviala a Medio Oriente, estuvimos en comunicación con Carolina Braco, y le consultamos acerca de cuáles son los planteos centrales del taller y qué ideas se va a abordar en estos diálogos de sur a sur. Sí, bueno, la idea del taller es justamente poder pensar juntas qué puntos de encuentro, qué diálogos se pueden establecer entre las dos regiones, que son dos regiones que, además de que en ambas la violencia de género está aumentando considerablemente, sobre todo en este último tiempo, con la cuestión de la pandemia, sino que también, bueno, los discursos racistas, los discursos de odio que polarizan, también al mismo tiempo están viendo nacer a los feminismos como un sujeto político, como un actor político más orgánico y creativo, tanto en Avialala como en Medio Oriente. Entonces, bueno, la idea es poder brindar algunas perspectivas que puedan ser pensadas transversalmente para iniciar estos diálogos, para pensar también el feminismo desde nuestros territorios como un movimiento transnacional que pueda establecer algunos puntos de encuentro y también posibles estrategias de lucha conjuntas, juntamente para corrernos de esa mirada que siempre se nos impone desde el norte para pensar las luchas de las mujeres y de los feminismos y de las diversidades en otros territorios, poder proponer justamente miradas, estrategias de lucha y diálogos desde nuestros territorios. En esta parte de la entrevista Carolina Abraco hace una reflexión acerca de cómo los medios hegemónicos están tratando la situación en Afganistán, en especial lo referido a las mujeres musulmanas, medios que toman una perspectiva racista y de construcción del enemigo en esos territorios. La escuchamos. Bueno, en general la mirada de los medios hegemónicos es una mirada apurada que copia justamente la perspectiva que históricamente se ha impuesto desde los medios occidentales, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que tiene una visión fuertemente racista sobre esos territorios, sobre la imagen de la mujer musulmana que siempre ha sido de alguna manera intentada como poner como el contrapunto de las libertades imaginarias que tenemos las mujeres en Occidente, suponiendo que consideremos a nuestro país como parte de Occidente, de ese Occidente blanco que ha construido al Islam como su principal enemigo y que por lo tanto continúa alimentando por lo menos hace un siglo este discurso que pone en un lugar de inferioridad, de supuesto atraso, de supuesto odio hacia las mujeres, unas mujeres que tendrían que supuestamente ser salvadas por este Occidente blanco y que también ayudaría a crear un horizonte civilizatorio que está a la vista sobre todo en estos días luego de de la retirada de Estados Unidos y finalmente el triunfo de los talibanes en Afganistán que eso es un fracaso rotundo. Así estuvimos compartiendo una entrevista a Carolina Bracco, politóloga feminista magíster y doctora en culturas árabe y hebrea que en unos minutos estará en el taller Diálogos de Sur a Sur Mujeres y Feminismos de Abiyala Medio Oriente que se va a desarrollar por Zoom en Aten Capital. ¡Gracias! Sigo cruzando ríos andando selvas amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escribo cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando miro al cielo en la forma cruz de una nube gris aparezcas tú una tarde subo un alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas no, no, no 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 pienso que cada instante sobrevivido al caminar cada segundo de incertidumbre cada momento de no saber son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel así te protejo aquí sigues dentro y y y y y y y y Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentro un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Sabías que tenés derechos Tenés derecho a conocerlos La resolución 1259 del 2015 Aprueba el procedimiento Ante situaciones de agresión física o verbal De adultos o adultas Ejercido sobre el personal De las instituciones escolares Esta resolución Toma como marco conceptual A la Guía Federal de Orientaciones de Intervención En situaciones complejas Relacionadas con la vida escolar Del Ministerio de Educación de la Nación El anexo de la resolución Da indicaciones Acerca de medidas preventivas Ante situaciones de violencia Por un lado Y qué pasos deben seguirse En casos de que ocurran estas situaciones En cuanto a la prevención Se sugiere mantener una actitud De apertura hacia la comunidad Establecer relaciones democráticas Con las familias De escucha atenta De cuidado y respeto También procurar el acompañamiento Del equipo directivo En entrevistas y reuniones En cuanto al procedimiento En casos de violencia Mantener la calma Y tratar de terminar con la situación Proponer otro momento para dialogar Evitar que las niñas y niños Presencien la situación Documentar siempre en actas Lo ocurrido Y comunicar a Supervisión Para que asesore al equipo directivo Realizar exposiciones Y comunicar a la RT En caso de ser necesario ¿Sabías que tenés derechos? Tenés derecho a conocerlos Esto fue Aprender la Radio El programa de Aten Capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, wow, wow!